A mí me hace mucha gracia cuando nos dicen a bombo y platillo que somos dueños y propietarios de muchas cosas. Me hace mucha gracia. ¿Y sabéis por qué me hace mucha gracia? Porque no es verdad. A ver si van a traer razón los del foro económico de su día que dijeron que al final no tendríamos nada y seríamos felices. No es que no tengamos nada todavía, aún tenemos cosas, pero las tenemos en un concepto muy distinto al que nos cuentan. Porque si yo os digo, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí una vez más y por dedicar una parte de vuestro precioso tiempo a compartirlo conmigo. Si yo os digo que el concepto en el que tenemos, poseemos o disfrutamos de algunas cosas, de muchas, de las que nos dicen que somos dueños o propietarios, si yo os digo que no es así, ¿qué es lo que estaríais pensando? ¿Se ha vuelto loco Antonio? ¿Qué nos va a contar este? ¿O cuál o en qué consiste la gran mentira a la que me estoy refiriendo? Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, mirad, no hace falta estudiar Derecho, yo sí lo hice en su día, y una de las cosas que se aprenden en Derecho Romano y luego en Derecho Civil, que no es ni más ni menos que el Derecho Romano traducido a los tiempos en los que vivimos, es que el Derecho de propiedad, decía el Derecho Romano, era el derecho a tener, a disfrutar y a abusar de aquello que es nuestro. Sí, eso decía con un latinajo, como se suele decir, un aforismo romano que decía que la propiedad era el yus utendi, yus fluendi y yus abutendi. Bien. ¿Qué ha quedado del concepto romano de propiedad? ¿Qué ha quedado? Porque si tenemos en cuenta que el artículo 33, digo bien, de la Constitución Española, establece y reconoce el Derecho de propiedad, pero dejando muy claro que estará determinado y limitado por la función social de dicho derecho, evidentemente esto cambia mucho la decoración. Y es que voy a plantearos algunas cuestiones que no vienen sino a demostrar que no somos propietarios o dueños de muchas de las cosas que dicen que lo somos. Para ver si tú estás de acuerdo o no, te rogaría dejases tu comentario debajo del vídeo para poder establecer un debate si es que existe discrepancia o simplemente para mostrar si estáis a favor de lo que voy a decir a continuación. No tanto a favor, sino que estéis de acuerdo, porque no se trata aquí de hacer votaciones. Nos dicen cuando compramos una vivienda que somos propietarios de la misma, en un sentido estricto, cuando dejamos de pagar la hipoteca porque ya la hemos pagado en su totalidad, porque mientras no sea así, si no cumplimos, perdemos ese derecho. Pero supongamos que hemos podido pagar la totalidad de las cuotas hipotecarias y que finalmente tenemos una escritura donde dicen que somos propietarios de la vivienda. Bien. Si dicen que somos propietarios de la vivienda, ¿por qué motivo tenemos que pagar el IBI todos los años? Un impuesto sobre la vivienda. ¿Y por qué motivo? ¿Y por qué motivo cuando nos morimos el propietario de la vivienda fallece y deja en herencia a sus hijos o a quien le estime pertinente esa vivienda? ¿Por qué el adquirente que la adquiere, valga la redundancia, por herencia, tiene que pagar un impuesto sobre algo que era propiedad de aquel que le ha transmitido, en este caso, la vivienda? ¿Me lo puede explicar alguien? Es muy sencillo. Como diría mi admirado profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, el señor Ancho Bastos, la realidad, o esto se explicaría muy sencillamente diciendo que en realidad no somos propietarios de la vivienda, sino que somos usufructuarios de ella. El Estado va a agravarnos con impuestos cuando le dé la gana y si tenemos la suerte o la mala suerte de tener nuestra vivienda en algún lugar donde por utilidad pública o interés social el Estado decidiera, previa compensación indemnizatoria, que es una auténtica tomadura de pelo porque te pagan cuatro duros, decidiera que esa vivienda habría que expropiarla, pues se expropiará. Entonces, ¿dónde está tu derecho de propiedad? Supongamos que tienes una casita en el campo donde vives, donde vas a pasar los fines de semana o las vacaciones de verano, que tienes un espacio para plantar tomates o patatas. Bien, es tu propiedad, tú plantas en ella. En este caso, tomates o patatas. ¿Cómo puede ser que venga alguien extraño a ti a decirte que tú no puedes plantar ni tomates ni patatas en ese espacio que forma parte de tu propiedad? ¿Me lo puede explicar a alguien? Pues sencillamente porque no estamos hablando de que seamos propietarios, porque si lo fuéramos, conforme al concepto del derecho romano y no tanto al concepto emanado de la Revolución Francesa que implementó eso de la función social de la propiedad, pues entonces las cosas serían bien distintas. Pero, hablemos de la renta, de tu sueldo, de tu salario, de tus dineros. ¿Qué has obtenido con el sudor de tu frente? Que son tuyos, porque para eso has hecho un contrato con X, tú realizas tal actividad y el otro te paga no sé cuánto por ella, por lo que has hecho, por el producto o resultado de tu trabajo. Bueno, pues, hasta ahí bien. Es un acuerdo entre partes. Pero luego viene un tercero, que se llama el Estado. Digo Estado, puede ser Comunidad Autónoma, Administración Local, el poder, en definitiva. Y viene y te dice, no, no, sí, sí, pero me tienes, no es que me tengas que pagar o me tengas que dar tanto, sino que yo te voy a coger este porcentaje de la renta obtenida y me la voy a quedar para mí. Porque tengo que satisfacer una serie de necesidades sociales. Yo no digo que no haya necesidades sociales por satisfacer. Ni siquiera estoy hablando de que no haya que pagar impuestos. Pero, de eso, a lo que se está haciendo, que es un auténtico latrocinio institucionalizado, donde en aras del bien público y de que todo es por nuestro bien, se están encargando de que no tengamos nada, pues, hay todo un trecho. Puede que tengas un vehículo, un vehículo a motor, un coche. Bien, has pagado por tu coche, lo has comprado, es tuyo. ¿Por qué hay que pagar todos los años el impuesto sobre tracción de vehículos de motor? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Me lo puede explicar alguien? Es como si, por el hecho de ser propietario de algo, hubiera que ir contra ti. Es como si tuvieras que pagar, entre comillas, el pato por tener algo que has obtenido producto de tu esfuerzo y de tu buen hacer. Y así podríamos hablar de muchas cosas. De muchas. Podría que tengas un pequeño espacio en tu casita, tu casita de campo, a lo mejor tengas algo de ganado. Ya no puedes tener una vaca. No, 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 no. Eso está prohibido. Si yo no te lo autorizo, está prohibido. ¿Por qué no puedo yo comprar una vaca y ser propietario de ella? O un corral de gallinas. ¿Por qué no puedo hacerme con los huevos de esas gallinas de mi corral? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Se puede hablar de propiedad? ¿Se puede decir que seguimos siendo propietarios de algo? Más bien usufrutuarios. Es decir, más bien tenemos el derecho al uso y disfrute. Pero es que en algunos casos ni siquiera eso. Pero de ahí al derecho de propiedad, de ahí a decir que somos propietarios, hay una gran diferencia. No lo somos. Porque, vuelvo a insistir, según el derecho romano, el ius utendi, que así se llamaba, es el derecho a usar. Bien, podríamos admitir que este sigue existiendo. Es, también, o era el ius fruendi, el derecho a disfrutar. También podríamos admitirlo, pero también estaría el ius abutendi, que sería el derecho a abusar, en el buen sentido de la palabra, es decir, hacer lo que queramos con aquello que es nuestro. Esto no es posible. Esto no se da. Y si el ius abutendi, o el derecho al abuso, de aquello que es nuestro, no tiene posibilidad de ejercerse, no estaríamos, entonces, hablando de un derecho de propiedad, sino de un derecho de usufructo, que es muy distinto. Y al paso que vamos, me temo que hasta esto nos van a quitar. Pero no os preocupéis. Será por nuestro bien, será por el interés público, será porque no tenemos que olvidarnos que antes que lo nuestro es lo que interesa a la sociedad en general, que será algo arbitrario, discrecional, interpretativo, y que dependerá, en cada caso, de lo que el poder de turno determine. porque la revolución francesa se encargó de implementar esto y se encargó de poner un especial énfasis, más que sobre la propiedad, sobre la función social de ésta. Queridos amigos de La Ventana Esmeralda, gracias por haberme escuchado. Seguramente tengáis más ejemplos que demuestren que no somos propietarios de aquello que dicen que somos. Me gustaría que los dejaseis plasmados debajo de este vídeo en vuestros comentarios. Gracias, en definitiva, por haber estado ahí una vez más. Hasta muy pronto, salud y libertad para todos.